Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Me muero Solo escuchar de tus labios 팀 no tienes que mirar